Música No me castigues con tu cruel indiferencia Con solo verte sueño que estas en mis brazos Besando tus labios como en telenovela Es el final que quiero yo que tanto te amo Entrégame tu amor y yo te haré mi reina Música Entrégame tu amor junto con tu ilusión Te haré feliz si me aceptas Es toda una razón la que me da valor Para expresar que eres dueña de todo mi corazón Te veo y me deslumbra tu cuerpo Tu rostro angelical que es muy bello Es tu ternura el toque perfecto Que me seduce en todo momento ¡Qué sentimiento mi vida! Música Música Ya mi jardín todo lo tiene preparado Se acepta ser la reina de esta primavera Travele rosas y jazmín por todos lados Y un corazón esperando que tú lo quieras Mil pensamientos son de un hombre enamorado Que hasta compone una canción para su reina Porque todo de ti lo tiene fascinado Quiero escuchar de ti decir que si lo aceptas Música Entrégame tu amor junto con tu ilusión Te haré feliz si me aceptas Es toda una razón la que me da valor Para expresar que eres dueña Te sueña de todo mi corazón Te veo y me deslumbra tu cuerpo Tu rostro angelical que es muy bello Es tu ternura el toque perfecto Que me seduce en todo momento Entrégame tu amor junto con tu ilusión Te haré feliz si me aceptas Es toda una razón la que me da valor Para expresar que eres dueña Entrégame tu amor junto con tu ilusión Te haré feliz si me aceptas Es toda una razón la que me da valor